Vienes como el sol al amanecer Diniebras huirán ante tu poder Como el alba se levanta de la oscuridad Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás Resplandeció, resplandeció El pueblo esclavo vio la luz Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la cruz Resplandeció, resplandeció El pueblo esclavo vio la luz Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la cruz Declara tu victoria en este momento Nada que no fuera de tu autoridad Eres imparable, quien te detendrá Mi esperanza es la vida Todo está bajo tus pies Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás Resplandeció, resplandeció El pueblo esclavo vio la luz Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la cruz Resplandeció, resplandeció Resplandeció, resplandeció El pueblo esclavo vio la luz Nos libertó, nos libertó Nuestra victoria fue la cruz Aleluya, libre soy Sea la gloria al que venció Aleluya, libre soy Vamos, declaralo Sea la gloria al que venció Hola hermanos, espero que cada uno de ustedes estén bien Nos extraño mucho Y espero que nosotros podemos conectarnos Por medio de las redes sociales Aquí en YouTube, Facebook y Instagram También no se los olvide que pueden mandar Su diezmos y ofrenda por texto Y ahora PayPal Cada uno de nosotros sabemos que esos son tiempos difíciles Y si usted necesita ayuda o oración Por favor, mande su petición al número en pantalla o háblenos Por último, quiero recordarles que nos estamos reuniendo cada miércoles a las siete y media por Zoom Si necesita ayuda o no ha recibido el link Por favor, déjanos saber para ayudarles Los quiero mucho y los extraño Queremos tomar este momento para dirigirnos a todas esas personas Que están ahorita sintonizándonos Desde sus casas A cada familia Hijo, hija, padres Queremos darles una palabra de bendición Por medio de este canto Queremos que escuchen estas palabras Escuchen este canto Y tomen su bendición en este momento Gracias por ver el video Dios te guarde Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Y te muestre favor Dios te mire con agrado Y te dé paz Amén 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 Amén, amén Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Lévate su voz en este momento y cantemos juntos, amén Amén, amén Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida Él te ama, Él te ama, Él te ama Amén, amén Amén, amén, amén Vamos a declararlo Amén, amén, amén Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Amén, 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 amén Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Y los hijos de tus hijos Él te ama, Él te ama, Él te ama Amén, Amén, Amén Recibe tu bendición, Amén Levanta tu voz, Amén Y canta con nosotros, Amén Hola familia, que Dios les bendiga Cómo están el día de hoy, esta mañana Hoy es un domingo especial, es un domingo diferente Hoy no voy a compartir la palabra del Señor Pero sí tengo la gran oportunidad de poder tener con nosotros A un amigo de algunos años, al Pastor Carlos Cota Él está pastoreando una iglesia, Nueva Vida, en la Ciudad de Los Ángeles Y la verdad que estoy alegre de que Él nos pueda compartir esta mañana Esta palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes Y para todos los que van a poder escuchar esta hermosa palabra que Él trae Así que los dejo con mi amigo, el Pastor Carlos Cota Gracias Pastor, buenos días a todos, gracias por la oportunidad Es un privilegio estar por este medio con ustedes Este es un privilegio para mí estar aquí en su iglesia compartiendo la palabra Pastor Daniel ha estado compartiendo la palabra en algunas ocasiones en mi iglesia también Y como Él dijo, somos ya conocidos, amigos de años Y les comparto algo breve de mi relación con el Pastor Daniel Yo le digo a Él y le bromeo de esto Pero a Él había siete razones por las que no me caía bien el Pastor Daniel Como ustedes ven, si ustedes son mexicanos y Él es chileno Sabemos a qué nos referimos con ese fatídico 7-0 que Chile nos metió Y creo que ya lo perdoné, aunque a veces todavía me recuerda un poco eso Pero lo he perdonado y gracias a Dios, no, no se crean Pero gracias a Dios hemos establecido una buena relación, una linda relación con su familia Así que reciban un abrazo de parte de nuestra iglesia, de parte de mi familia Nueva Vida de la Ley y nuestra iglesia Nueva Vida de la Ley Y mi familia también que les amamos mucho y es un privilegio estar aquí con ustedes Vamos a entrar rápidamente en la palabra Y yo creo que para este tiempo todos sabemos lo que se ha estado escuchando en las noticias Lo que se ha estado escuchando en las redes sociales Lo que se ha estado viendo en todos lados y eso es lo que está pasando Lo que ya tiene unas semanas, ya casi un mes Es que nos tiene estresados, con preocupación Nos tiene al punto de que hemos perdido quizás la paz Hemos perdido quizás la tranquilidad Y yo quiero en esta mañana compartir una palabra de esperanza para usted Yo quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón Que creo que en este tiempo de incertidumbre En este tiempo de aflicción en la ciudad De aflicción en el mundo Necesitamos escuchar una palabra de paz Lo que está pasando nos tiene estresados Pero le quiero dejar saber que el nombre de Jesús es mucho mayor que una crisis El nombre de Jesús es mucho más poderoso que una pandemia El nombre de Jesús es mucho más poderoso que cualquier situación Y la verdad mi querida iglesia Que la iglesia saldrá victoriosa por el poder que tiene nuestro Dios Por el poder de su palabra, por el poder de su presencia Vamos a estar tranquilos y vamos a creer que Él es el príncipe de paz ¿Cuántos pueden decir amén ahí en su casa? Mire yo le voy a pedir algo Si usted interactúa conmigo Diga amén, diga ouch Dígale a su pastor, ya no lo invite Dígale ciertas cosas Pero nos gustaría que interactúe conmigo Amén, le voy a pedir ese favor Nuestro Dios está aquí Nuestro Dios está en su casa Nuestro Dios está en todos lados Y yo quiero compartir una palabra brevemente con ustedes Pero antes de comenzar le quería hacer esta pregunta ¿A cuánto les gustan los dulces? El pastor Daniel me está viendo con una cara de felicidad Porque a él le gustan los dulces Pero ¿a cuánto les gustan los dulces? A mí me encantan los dulces A mí me fascina los dulces Especialmente los dulces mexicanos Los dulces de mi país De mi México lindo y querido Y me encantan unos dulces en particular Que se llaman bolitachos No sé si usted los ha visto Quería traer uno de ellos para comérmelo aquí frente a usted Pero no tenemos en la casa Pero me encantan esos dulces llamados bolitachos Son unas pequeñas bolitas De diferentes sabores Algunos son de fresa Algunos son de piña Algunos son de tamarindo Y los que más me gustan a mí son los de sandía ¿Y por qué le digo esto? Porque estos dulces llamados bolitachos Si usted es mexicano sabe de lo que estoy hablando Son bien interesantes Porque por afuera tienen una especie de caramelo De diferente sabor Pero en el medio tienen algo muy especial En el medio está lo más sabroso de estos dulces Que es una especie de mezcla de pulpa Tamarindo con tajín Es espectacular esa mezcla Y cuando uno lo chupa Cuando uno está comiendo ese dulce A veces yo lo muerdo intencionalmente Para llegarle al centro Porque en el centro está lo que me gusta En el medio del dulce está lo que prefiero comer Me gusta el sabor de afuera Me gusta lo que cubre Pero en el medio Cuando yo llego a ese medio A ese centro del dulce Está lo que más me gusta ¿A cuántos ya se les antojó? Y quizás está en su casa diciendo Como que el pastor tiene ganas de comer dulces Sí, la verdad que sí Pero ¿por qué le hablo de esto? ¿Por qué le hablo de lo que tienen en el medio los dulces? ¿Por qué estoy hablando de algo Que quizás a usted dice Bueno, ¿por qué está hablando de esto? Voy a ir a la escritura Y voy a compartir con ustedes una historia Pero antes de eso Quiero hablarle del contexto de esta historia Estamos en la crucifixión de Cristo Estamos en, de hecho hemos Hace unas semanas Estábamos celebrando el domingo de resurrección Y estamos, esta historia está en la crucifixión de Cristo Está Jesús crucificado Y quiero que se pinte este cuadro Quiero que se pinte esta historia Está Jesús crucificado En el medio, Él Y a su lado dos criminales Jesús en el medio de dos criminales Jesús en el medio de dos pecadores Jesús en el medio de dos personas Que tenían dolor Jesús en el medio de dos personas A las cuales se le había acabado la esperanza Jesús en el medio de dos personas Que habían sido rechazados por la sociedad Con angustia, con dolor Y Jesús estaba en el medio De esas dos personas Vamos a la escritura Abra su Biblia conmigo Si la tiene ahí en su casa Si tiene su teléfono Si tiene su tableta Cualquier cosa que usted use Pero abra su Biblia conmigo En Lucas 23 capítulos 39 al 43 Lucas 23 capítulos 39 al 43 Voy a leer la palabra del Señor en este día Pero antes de eso quiero orar Señor te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias porque Podemos llegar por este medio Hacia mis hermanos Hacia la iglesia de Cristo Señor te doy gracias por esta oportunidad Que me has dado de estar aquí Con esta bella congregación De mi amigo Pastor Daniel Vergara Te doy gracias por esta iglesia Señor bendice este tiempo de la palabra Señor háblanos a través de esta palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Lucas 23 capítulos 39 al 43 Dice así esta historia Uno de los criminales Ahí colgado empezó a insultarlo No eres tú el Cristo Sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro criminal lo reprendió Ni siquiera temor de Dios tienes Aunque sufres la misma condena En nuestro caso el castigo es justo Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos Este en cambio no ha hecho nada malo Luego dijo Jesús Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Te aseguro que hoy estarás conmigo En el paraíso Le contestó Jesús Este sermón lo he titulado Jesús en el medio Me pareció apropiado Y de Dios hablarle de esta palabra Mi querida iglesia Porque estamos en tiempos difíciles Me pareció interesante Compartir con ustedes esta palabra Porque estamos en tiempos interesantes Donde hemos tenido que cambiar Nuestras ideas Un ejemplo muy claro Es que ustedes hoy en la mañana Están muy a gusto en su casa En pijamas Con un desayuno Quizás con una botella Con un vaso de café Y nosotros estamos aquí en casa Aquí perdón aquí en la iglesia Es muy interesante estos tiempos En los que el mundo habla de pandemia El mundo habla de caos El mundo habla de aislamiento Prendemos la televisión Y las noticias hablan de muertes Prendemos la televisión Y nos vamos a las redes sociales Y hay palabras como quarantine Como cuarentena Nos quieren limitar Palabras que nos quieren asustar Quizás algunos estamos sin empleo Temporalmente en estos tiempos Quizás algunos estamos Y nos sentimos Atrapados en nuestra casa De hecho Ya tenemos casi un mes de esto O más de un mes Y la verdad es que A todos nos está pegando Estar en casa A todos nos está Estamos sintiendo los efectos De estar quizás atrapados Y nos llegamos a sentir Sin libertad Nos llegamos a sentir Que no tenemos quizás esperanza Hemos perdido la esperanza Hemos perdido la ilusión De algo nuevo Estamos en esta situación Mi querida iglesia Y todos los que nos miran En este momento Yo quiero declarar una verdad Sobre su vida Y es esta Cuando la vida nos está dando Golpes más duros Cuando estamos en situaciones Que no tenemos esperanza Cuando nos han dado la espalda Cuando nos han dicho Cuando nos han dicho Preciado quizás Cuando hemos perdido El trabajo Cuando hemos perdido La ilusión Quiero que tenga por seguro Que en esos momentos Es cuando Jesús aparece Y Él está en el medio Del dolor Él está en el medio Del problema Él está en el medio De la crisis Él nunca nos deja Nunca nos abandona ¿Cuántos creen Que Jesús está en el medio En este momento? Dígale amén A la persona Que está a la par de usted Discúlpeme Que yo me emocione Pero cuando predicamos La palabra Es un sentir De emoción En nuestra vida Dígale a la persona Que está a la par de usted Si es su familia Si es su esposo Su esposa Sus hijos Dígale Jesús Está en el medio Quiero hablarle De dos formas En las que podemos Reaccionar En nuestra vida Cuando Jesús Está en medio De nuestra situación Hay dos formas En las que esta Historia Este texto Nos resalta muy bien Dos formas En las que nosotros Podemos reaccionar Número uno La reacción Número uno La del primer criminal Vaya conmigo A Lucas 23 39 Una vez más Dice Uno de los criminales Ahí colgados Empezó a insultarlo No eres tú El Cristo Sálvate a ti mismo Y a nosotros Y quizás usted Está leyendo esto Y está diciendo Ay pastor Que malo Este hombre Que malo Pobre Jesús Ahí a un lado De él Y él Insultándolo Él reclamándole Dos criminales Tres cruces Lo que realmente Es una situación Súper complicada Para los dos criminales Y Jesús Estaba ahí En el medio Jesús estaba En el medio De ellos El salvador Del mundo En el medio De dos criminales El salvador Del mundo En el medio De dos personas Fracasadas En la vida El salvador Del mundo En el medio De dos chicos A los que quizás Sus familiares Los habían rechazado Los habían abandonado Habían estado En prisión Habían estado Aislados De la sociedad Habían estado Por su propia culpa Por su propio pecado Encarcelados Al punto De que iban A morir En una cruz Quizás muchos Siendo honestos Nos identificamos Con esta situación Porque hace unas semanas Tu situación Quizás era Totalmente diferente Hace Hace tres Cuatro semanas Estabas en una situación Completamente diferente A la que estás hoy Tus aspiraciones Eran muy diferentes Tus 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 metas Eran muy diferentes Tu esperanza Era muy diferente Quizás Hace unas semanas Tenías un cheque seguro Cada semana Y ahora No lo tienes Hace unas semanas Tenías Empleo seguro Y hoy estás En una situación Desempleada En una situación En la que Has perdido Esa ilusión Esa pasión Por vivir Quizás Y luego Sale el gobernador El otro día Y de repente Nos dice Que hay trabajos Más importantes Que otros De repente Se escuchan Palabras Como Hay 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 trabajos Que tienen Que son esenciales Y otros Y otros Que no Lo son Y eso Quizás Nos toca Al punto De decir Y pensar Que nosotros No somos Esenciales Y nos Sentimos Tristes Nos sentimos Enojados Con Dios Siendo honestos Con usted Mi querida iglesia Yo soy Yo soy honesto Con usted Y yo Me he molestado Con Dios Yo le he reclamado A Dios Por situaciones Que han pasado En mi vida Por cosas Que él No me ha contestado Quizás Y yo Me he molestado Con Dios Quizás Usted también Y parecido A lo que El primer criminal Sentía Molestia Con Jesús Enojado Porque estaba En una cruz A punto De morir Y su reacción Ante el rey De reyes Era No eres tú El Dios Una actitud Despreciativa Hacia Jesús Al leer esta escritura Sentimos lástima Y le decimos A los que están Ahí con nosotros Mira Que tipo Tan mal agradecido Mira Que reacción Tan pésima De esta persona Pero salve Algo muy interesante Muchos reaccionamos Igual ante Dios Muchos quizás En este momento Estamos reaccionando Así Ante La situación Y le decimos A Dios No que iba A cambiar Mi situación No que Ibas a arreglar Mis problemas No que Si te busco Todo va a ser Va a ser Nuevo para mí No que No que Si yo me acerco A ti Y leo la palabra Mis problemas Van a Van a ser Solucionados Y sabe Que para Jesús No era extraño Esas reacciones Para Jesús No era extraño Antes del momento De la cruz Jesús Iba a Jerusalén Y en el camino Dice la palabra Que había Diez leprosos Iba Jesús Caminando Y estas personas Estaban marginados De la sociedad Estos Estos diez hombres Estaban afuera De la ciudad Aislados Quizás Como estamos Muchos de nosotros Aislados En nuestras casas Ellos estaban Aislados De la sociedad Aislados Porque tenían Una infección Que se podía Contagiar Estaban contaminados Y no podían Y no podían Ser rodeados De nadie Jesús Se los encuentra ¿No se le hace Interesante Que Jesús En la Biblia Siempre se muestra Como que Jesús Se encuentra Con los problemas Jesús se encuentra Con las personas Que están a punto De tener una crisis En su vida Ahí Jesús En el medio De estos leprosos Los encuentra Y ellos Le piden Que los sane Ellos le ruegan Que los sane Y Jesús Les dice Regresen a la ciudad Y en el camino Dice la escritura Que ellos Son sanos En el camino Ellos reciben La sanidad Pero miremos Lo que pasa Lucas 17 15 al 19 Entonces uno De ellos Al ver que Había sido sanado Volvió Alabando a Dios A voz en cuello Y su rostro En tierra Se arrojó A los pies De Jesús Y le dio Y le dio Las gracias Este hombre Era samaritano Jesús dijo No eran 10 Los que fueron Limpiados Donde están Los otros 9 No hubo Quien volviera Y alabara A Dios Si no este extranjero Al momento Y al samaritano Le dijo Levántate Y vete Tu fe Te ha salvado Que tremenda Historia ¿Verdad? Porque Jesús sanó A cuantos A 10 Jesús Sana A 10 Y solo Uno Fue agradecido Con Dios Solo uno Regresó Para darle Las gracias Por lo que Había hecho En su vida Solo uno Regresó A adorar Al Señor Por lo que Había pasado En su vida Solo uno Regresó Con un corazón Agradecido Para Dios Esto que Le voy A decir Se va A sentir Un poco Fuerte Pero está Bien El pastor Daniel Después puede Arreglar Eso Y puede Sanar Esa Situación Yo aquí Estoy Para hablar Esta palabra Que está En mi corazón Y le dejo El rollo Al pastor Daniel Pero Lo que Voy a decir Se va A sentir Fuerte Hasta Y a su Casa Listo Cuántas Veces Nosotros Actuamos Igual Cuántas Veces Nosotros Actuamos Con una Actitud Malagradecida No lo Quiero Decir Que suene Tan feo Pero Somos Malagradecidos Con Dios Somos Olvidadizos Rápidamente De lo Que Dios Ha hecho En su Vida Nos Olvidamos Rápidamente De donde Dios Nos ha Sacado De la Situación En la Que Estábamos Y como Dios Nos Saca De ahí Nos Olvidamos Y Rápido De lo Que Dios Hizo Y Estamos Como El Criminal En la Cruz Enojados Con Dios Reclamándole Por lo Que no Ha Hecho En su Vida Reclamándole Por lo Que quizás Hizo Antes Y Ahora No Está Haciendo Reclamándole Por lo Que Hizo Por lo Que Hizo Antes Y Ahora Se lo Y no Y no Pasa Nada Lo Que Hizo En el Pasado Mis Hermanos Olvidemos El Pasado Le voy a Dar un Consejo Muy Personal Olvide El Pasado No Desaproveche La Oportunidad Que Tiene Hoy De Recibir A Jesús En su Corazón No Desaproveche La Oportunidad Que Tiene Hoy En la Presencia De Dios Con Jesús En el Medio De Su Vida El Criminal La Desaprovechó Quizás Usted está Frustrado Por ese Trabajo Que le Quitaron Está Frustrado Por lo Que No Pasó Antes Jesús Te Dice Estoy Aquí Estoy En el Medio De Tu Frustración Estoy En el Medio De Tu Enojo Estoy En el Medio De Tu Dolor Para Cambiarte Para Transformarte Para Transformar Tu Situación Dice La Escritura Que Él Ha Cambiado Nuestro Lamento En Gozo Nuestra Tristeza En Alegría El Señor Está En El Medio Para Corregir Lo Que En El Pasado Fue Destruido Y Hacer Algo Nuevo En Su Vida Lleno De Bendiciones Un Tiempo Lleno De Victorias Porque El Señor Nunca Nos Deja Él Está En El Medio De Nuestros Problemas Y Nos Va A Dar La Victoria Cuantos Dicen Amén En Esta Mañana Voy A Ir Al Segundo Punto Número Dos La Reacción Número Dos La Del Segundo Criminal Lucas 23 40 Al 42 Nos Dice Pero El Otro Criminal Lo Reprendió Y Le Dijo Ni Siquiera Tienes Temor De Dios Aunque Sufre La Misma Condena En Nuestro Caso El Castigo Es Justo Pues Sufrimos Lo Que Merecen Nuestros Delitos Este En Cambio No Ha Hecho Nada Malo Luego Dijo Jesús Acuérdate De Mí Cuando Vengas En Tu Reino Que Diferencia Una Reacción A Otra Que Diferencia Está De Acuerdo Conmigo Una Reacción Totalmente Diferente Una Reacción En La Que Este Criminal Se Puerta Más Buena Onda Con Jesús Este Quizás Usted Dice Ah Pastore Esa 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 Reacción Linda Esa Esa Consciente De Su Condición Consciente De Quién Estaba En El Medio De Su Dolor Consciente De Quién Estaba En El Medio De Su Problema Él Le Dice Acuérdate De Mí Esa 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 Actitud De Un Hombre Arrepentido Esa 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 Actitud De Un Hombre Que Había Hecho Las Cosas A Su Manera Esa 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 Actitud De Un Hombre Por Su Propia Logística Un Hombre Que Muy Probablemente Había Sido Abandonado Había Sido Castigado Por Hacer Las Cosas A Su Manera En Una Actitud Pecadora Que Había Sido Condenado Que No Tenía Otra Opción Más Que Decirle En Ese Momento Al Dios Que Estaba En El Medio De Su Problema Acuérdate De Mí Échame La Mano No Me Dejes Solo En La Semana Le Decía A Mi Esposa Sobre Una Palabra Que Ha Estado En Mi Corazón Toda La Semana Para Este Momento Y Se Basa En Una Historia Bíblica En La Que Jesús Y Sus Disípulos Iban En La Barca Yo Sé Que Ustedes Son Sabios En La Escritura Y Saben De Lo Estoy Hablando Una Historia En La Que Jesús Y Sus Disípulos Que Eran Pescadores Que Eran Personas Experimentadas En Navegar En El Mar Que Eran Personas Que Tenían Mucha Experiencia Era Su Trabajo Era Su Oficio Iban En El Mar Y Se Enfrentan A Una Fuerte Tormenta Ahora Yo Me Imagino Que Ellos Enfrentaban Tormentas Regularmente Ellos Eran Personas Del Mar Entonces Estaban Acostumbrados A Este Tipo De Tormentas Y La Historia Dice Que La Tormenta Se Puso Tan Fuerte Que Ellos Comenzaron A Cansarse Que La Tormenta Se Puso Tan Fuerte Que Ellos Comenzaron A Tener Miedo Pescadores Tome Eso En Cuenta Pescadores Personas Del Mar Experimentadas En Navegar Estaban Con Una Tormenta Frente A Ellos Y Jesús Estaba Tranquilo En Marca Echándose Una Siesta Interesante ¿No? Que Los Disípulos Con Una Situación Difícil Los Disípulos En Medio De Una Tormenta Y Jesús En El Quinto Sueño Jesús Roncando Me Imagino Yo Yo Estuviera Roncando Si Estuviera Echándome Una Siesta Yo Soy De Las Personas Que Roncan Así Que Mi Esposa Me Tapa La Boca Cuando Yo Estoy Dormido Porque Dice Que Hago Ruidos Extraños Jesús En El Quinto Sueño ¿Se Ha Sentido Como Que Usted Está Enfrentando Una Fuerte Tormenta En Su Vida En Este Momento Quizás La Está Pasando Y Como Jesús Como Que Jesús No Está Presente Si Ha Sentido Como Que Usted Está Enfrentando La Peor Crisis De Su Vida Los Peores Problemas Se Siente Que Está Remando Contra La Corriente Se Siente Cansado De Luchar Cansado De Caminar Cansado De Ir Hacia Enfrente Y Usted Mira A su Alrededor Y Jesús Ni Sus Luces Jesús No Está Presente Para Muchos De Nosotros Quizás Así Estaban Los Disípulos Eran Personas Que Habían Tratado Todo Lo Posible Por Remar Ante Esta Tormenta Todo Lo Posible Por Por Sobrevivir Esta Situación Esta Tormenta Si Estaban Ellos Estaban Haciendo Todo Lo Que Sabían Parecido A Lo Que El Criminal En La Cruz Un Hombre Que Estaba Ya Cansado De Lo Que Había Vivido Un Hombre Que Estaba Cansado De La Situación En La Que Había Estado De Su Pecado Que Lo Había Tenido Atado Al Pecado Después En Una Cárcel Y Atado A Una Cruz A Punto De Morir Los Disípulos Frente A La Peor Tormenta De Su Vida El Criminal Frente A La Pior Situación La Pior Crisis De Su Vida Y Lo Único Que Pudieron Hacer Tanto Los Disípulos Como El Criminal Fue Clamar A Jesús Diciéndote Acuérdate De Mí No Te Olvides De Mi Mi Querida Iglesia Quiero Quiero Decirle Algo A Veces Al Escuchar Esta Historia De Los Disípulos Y La Barca Le Damos Duro A Los Disípulos Le Damos Duro Y Como Si Nosotros No Actuáramos También Así Va Pero Le Damos Duro A Los Disípulos Que Que Disípulos Tan Miedosos Tan Cobardes Incrédulos De 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 Jesús Lo Regaña Fuerte Pero Captó La Atención El Hecho De Que Los Disípulos Hicieron Lo Único Que Podían Hacer En Ese Momento Los Disípulos Hicieron Tomaron La Mejor Decisión Que Podían Haber Tomado En Un Momento De Crisis Y Cuál Era Esa Clamar A Jesús Los Disípulos Habían Hecho Todo Lo Posible Dijeron Sabes Que Se Fue Esto De Nuestras Manos Vamos A Clamar Al Único Que Puede Hacer Que Cosas Sucedan Y Ellos Tomaron Esta Decisión Porque Le Puedo Asegurar Esto Cuando Clamamos A Él Cuando Levamos Nuestra Voz Diciéndole Señor Aquí Está Mi Vida Señor Acuérdate De Mi No Te Olvides De Mi Le Puedo Asegurar Que No Importa Que Tan Fuerte Sea La Crisis No Importa Que Tan Fuerte Sea El Tormenta La Situación En Que Usted Se Encuentre El Nombre Del Señor Sigue Siendo Grande El Nombre Del Señor Sigue Siendo Poderoso El Nombre Del Señor Sigue Haciendo Maravillas Cuando Clamamos A Él Porque Jesús Está En El Medio Y Cuando Él Está En El Medio Cosas Hermosas Suceden En Nuestra Vida Ahí En Su Casa Puede Darle Un Aplauso Fuerte Al Señor Mi Querida Iglesia Amén Ya Me dio Calor Pero Quiero Terminar Con Esto Dos Escrituras Y Nos Vamos Me Habla Mucho La Segunda Parte De Esta Escritura De Hecho La Tengo Escrita En Mi Escritorio En Una En Un Papel Y Siempre Que Estoy En Un Momento Difícil Volteo Y Veo Eso Siempre Que Estoy En Un Momento Difícil Volteo A Esta Esquina De Mi Escritorio Y Veo Esta Frase Que Está Basada En Esta Escritura Mateo 8 28 Después De Que Los Disípulos Hicieron Todo Lo Posible Jesús Aparece En En Medio De La Tormenta Y Dice Entonces Se Levantó Y Reprendió Al Viento Y A Las Olas Y De Repente Hubo Gran Tormenta Levanta Su Voz Con Todo Su Poder Reprende Al Viento Y Hubo Gran Calma Jesús Cuando Los Disípulos Clamaron Su Nombre Trajo Paz Cuando Los Disípulos Reaccionaron Sabiendo Que Ya No Había Más Que Hacer Que Clamara Al Nombre Del Todopoderoso La Paz Llegó A Su Vida La Palabra De Jesús En La Cruz Es Una Palabra De Tranquilidad Y A Pesar Del Momento Es Esta Lucas 23 43 Dice Jesús Le Dice Al Criminal Te Aseguro Que Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Mi Querida Iglesia Lo Quiero Dejar Con Dos Palabras En Este Día Si Si A Usted No No Le Llegó Nada De Este Mensaje Quiero Que Por Lo Menos Se Lleve Estas Dos Cosas Que Están Muy Fuerte En Mi Corazón Especialmente Para Este Tiempo Yo No Sé La Situación En La Que Usted Está Pasando Yo No Sé En La Situación En La Que Usted Está En ese Momento Pero Yo Si Sé Estas Dos Verdades Y Cuando Esté En Momentos Difíciles Declare Estas Palabras En Su Vida Cuando Esté En Situaciones De Peligro Declare Estas Palabras En Su Vida Número Uno Después De La Tormenta Viene La Calma Jesús Calma La Tormenta Jesús Está En El Medio De Su Tormenta Jesús Está En El Medio De Tu Situación Y Él Está Dispuesto Cuando Clamamos Su El Nombre De Jesús La Clave Está En Arrodillarnos Ante La Presencia Del Señor Y Clamar Al Todopoderoso La Clave Está Para Que Su Tormenta Se Calme Es Clamar El Nombre Del Señor Los Disípulos Clamaron Después De La Tormenta Viene La Calma Y Lo Segundo Que Quiero Dejar Con Ustedes Después La Crisis Está El Paraíso El Criminal Dice La Biblia Que Instantáneamente Jesús Le Dice Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Cuando Yo Pienso En Paraíso Yo Pienso En Cancún Quizás Abajo De Una Maca Abajo De Una Palmera En Una Maca Tomándome Un Coco Helado Después De Acabarme El Agua Del Coco Lo Abrimos Le Ponemos Limón Le Ponemos Tajín Y Nos Lo Comemos Que Ricura Viendo El Mar Escuchando Las Olas Después De La Crisis Después De La Pandemia Después De La Cuarentena Después De Todo Lo Que Está Pasando Después De Tu Dolor Después De Tu Situación Después De Tus Heridas Está El Paraíso Jesús En Este Momento Hace Esta Declaración Ante El Criminal Y Le Dice Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Dos Palabras Que Quiero Que Se Lleven Esta Mañana Después De La Tormenta Viene La Calma Y Número Dos Después De La Crisis Está El Paraíso Quiero Orar Con Usted Quiero Declarar La Presencia Del Señor Sobre Su Vida Señor En Esta Mañana Declaramos Tu Presencia En Medio De Cada Hogar Declaramos Tu Palabra Fortaleciendo Las Vidas De Mis Hermanos Y Hermanas Jóvenes Señoritas Niños Niñas De Esta Hermosa Iglesia Reconciliados Por Amor Señor Declaramos Tu Presencia En Medio No Afuera No A Un Lado Sino En El Medio Porque Sabemos Que A Pesar Del Dolor A Pesar De La Crisis Tú Siempre Estás En El Medio Señor Yo Bendigo Esta Familia Yo Bendigo Esta Iglesia Y Sus Pastores Señor Te Pido Que A Pesar De La Crisis A Pesar De Cualquier Situación Tú Estés En El Medio Paz A La Iglesia Trayendo Tu Paz Como Como La Trajiste A Los Disípulos Después De Que Tú Moriste En La Cruz Y Al Resucitar Ellos Estaban Atemorizados En Sus Casas Y Tú Llegaste Y Les Dijiste Shalom Este Con Ustedes Y En Ese Momento Dice La Escritura Que Recibieron El Espíritu Santo Señor Yo Te Pido Que Así Como Llegaste Disípulos Llegues A Cada Hogar De Esta Iglesia Con Tu Shalom Con Tu Paz Y Llenes Sus Vidas De Eso Que Necesitan Yo Quiero Hacer Otra Oración Quizás Tú Estás Escuchando Este Mensaje Por Primera Vez Quizás Te Conectaste Y Nunca Habías Escuchado La Palabra De Dios Quizás Te Conectaste A Esta Transmisión Y Empezaste A Escuchar Una Palabra Y Has Sentido En Tu Corazón Que Necesitas A Ese Dios Del Cual Yo Estoy Hablando A Ese Jesús Del Cual Yo He Hablado Por Este Tiempo Yo Te Voy A Invitar A Que Si Tú Estás Escuchando Esta Transmisión Y Tú Quieres Aceptar A Cristo En Tu Corazón Si Nunca Lo Has Hecho Y Te Gustaría Aceptarlo Repitas Una Oración Conmigo También Si Tú Te Has Alejado De Dios Y Te Quieres Reconciliar Con Él Dios Es Un Dios De Reconciliación También Y Quieres Reconciliarte Con Dios Repite Esta Oración Conmigo Y Todos Los Hermanos Hermanas Que Están Viendo Esta Transmisión Ayuden A Mis Hermanos Repitan Esta Oración Conmigo Señor Jesús Te Acepto En Mi Corazón Reconozco Que He Estado Lejos De Ti Reconozco Que He Pecado Pero Te Necesito Creo Que Moriste En La Cruz Y Creo Que Tu Muerte Perdona Mis Pecados Y Tu Resurrección Me Te Acepto En Mi Corazón Sé El Señor De Mi Vida En El Nombre De Jesús Amén Si Usted Si Usted Hizo Esta Oración Conmigo Me Encantaría Que Nos Dejara Saber Nosotros Estamos Contentos De Que Usted Haya Aceptado A Cristo Y Creo Que En Esta Iglesia Van A Darle Seguimiento A Si Usted A A Cristo Dejennos Saber Mándenos Un Mensaje Estar Aquí Con Ustedes Ha Sido Un Placer Compartir Mi Corazón Compartir Esta Palabra Gracias Al Pastor Daniel Por La Invitación A Su Iglesia A Su Casa Y Quiero Dejarles Con Esto Dos Palabras Recuerde En Medio De Cualquier Crisis En Medio De Este Momento La Tormenta Después De La Tormenta Perdón Viene La Calma Y Segundo Después De Dios Les Bendiga Mucho Espero Que Haya Disfrutado De Esta Palabra Y Espero Que Dios Haya Hablado A Su Vida Dios Les Bendiga Nos Vemos Muy Pronto Reciban Un Abrazo De Parte Mía Se Le Bendiga